Oscar Ramiro Ortega Hernández manejaba su carro por la avenida Constitution desde donde realizó los disparos. Una de las balas llegó a impactar en la ventana del lado sur de la Casa Blanca. Minutos más tarde fue hallado el carro abandonado y en su interior el arma. Ortega de 21 años fue arrestado días después en un hotel en el estado de Pensilvania. Oscar Ramiro de origen mexicano se creía Jesucristo y pretendía matar al presidente Obama acusándolo de ser el anticristo. No es solo una coincidencia que me vea como Jesús. Soy el Jesucristo moderno que todos has estado esperando. La madre y el hermano de Ortega argumentan que él no es una mala persona. Ambos admiten que tuvo antecedentes penales pero no de gravedad. ¿Cómo describes tú a tu hermano? Pues una persona, buena gente con todos, siempre queriendo ayudarle a la gente y como le digo, ha cometido errores de joven como todos nosotros. O sea, está joven y pues le digo, a veces la gente con la que se junta o algo, malas influencias o algo, no sé, pero pues yo siempre lo he conocido como una buena persona, muy cercano de su familia. O sea, como le digo yo, cargos y eso ha tenido muchos, así lo que quieren anunciar en la tele y todo. Eso es cierto, lo que se dice en los medios de comunicación es cierto de que él ha tenido cargos antes. Sí, pero si se fijan sus cargos, todos eran pequeños, o sea, eran cosas de tomar alcohol antes de edad, eran de... Lo único peor que tuvo fue una vez que sí, en su caso hubo problemas y resistió que lo arrestaran, pero eso fue porque desde ese entonces, esa vez hizo las drogas que se llaman los hongos. Y desde ese tiempo fue cuando cambió todo y yo creo que le hizo mucho afecto a su mente porque desde ese entonces fue cuando empezó a cambiar drásticamente. ¿Cómo es el cambio ese del que tú me hablas de que supuestamente le habrían afectado los hongos que él consumía? ¿En qué le cambió su personalidad? Pues nomás la mente y pues, o sea, nomás raro, o sea, uno sabe su familia y uno sabe cómo es y nomás diferente en su modo de ser y todo. O sea, no hay mucha explicación porque la verdad nunca era nada así de mal como en este aspecto, o sea, para imaginarme que fuera a pasar algo así. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Óscar? Hace un mes. ¿Qué le dijo la última vez que usted habló con él? ¿Para dónde iba? ¿Qué iba a hacer? ¿Con quién estaba? Que iba a ir de vacaciones al estado de Utah por una semana y que regresaba a trabajar el siguiente domingo. Usted, de repente, él se fue y la llaman a usted las autoridades a contarle la situación en la que estaba su hijo. ¿Qué sintió en ese momento? ¿Qué le dijeron las autoridades? A mí no me llamaron, le llamaron a su novia de él a avisarle que él estaba involucrado en un... Sí, que había estado involucrado en una balacera que había pasado cerquita de la Casa Blanca. ¿Usted tenía conocimiento de que su hijo quizás tuviera armas? ¿Lo había visto alguna vez con algún tipo de arma en la casa? ¿O usted sabía que él podía tener alguna arma? No. Ahora, ¿a qué se dedica su hijo? ¿Trabaja, estudia? Él trabajaba y el tiempo que no estaba trabajando estaba con su niño. Sí. ¿Tiene un hijo? Sí, tiene un hijo. Ahora, ¿pertenecía a él algún tipo de organización? ¿Le había comentado que estaba quizás en algún tipo de grupo? ¿Se interesó en algún momento por la política? ¿Que yo sepa no? ¿Cómo ve el futuro usted de su hijo? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué medidas piensan tomar ustedes como familia con respecto a esta situación? En este momento estamos esperando que todas las cosas que están diciendo ahorita los policías y obviamente la prensa, no la prensa, los policías y los que lo están interrogando ahorita de lo que él tenga que decir y necesito saber si lo que él, supuestamente dicen que él dijo, es cierto que él lo dijo y él lo planeó como han dicho que lo planeó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!